La Guardia Civil, en el marco de la operación Aterriza, con la colaboración de la Gendarmería Real de Marruecos, ha desarticulado en Cádiz una organización criminal dedicada a introducir hachís en España desde Marruecos, mediante el uso de avionetas. Se han detenido a 16 personas y se han incautado 240 kilos de hachís, así como 4 avionetas, 23 vehículos, 7 motocicletas, 2 motos de agua, 2 embarcaciones, 40.000 euros en efectivo y 2 armas cortas simuladas. La droga era recogida en la zona entre Tánger y Larache, Marruecos, e introducían aeronaves que partían desde aeródromos españoles a horas nocturnas o durante las primeras luces del alba, para evitarse detectadas. Además, carecían de los planes de vuelo, volaban a baja altura para eludir los radares y no activaban los transponder con el fin de dificultar su localización. Una vez de vuelta y tras haber entregado la mercancía, trasladaban las avionetas hasta aeródromos privados con escaso tráfico aéreo o fincas privadas, para evitar que fueran identificadas. En la madrugada del pasado día, 14 de junio, dos aeronaves partieron desde un aeródromo de Cádiz hacia Marruecos, con la intención de cargar droga y regresar a la zona sur de la península para lijarla, con lo que se informó puntualmente a las autoridades de aquel país. Los agentes localizaron las dos avionetas cuando regresaban a la península, pudiendo interceptar a una e identificar a la otra, que oyó debido a las maniobras arriesgadas que realizó su piloto. En la zona de la intercepción de la primera aeronave se incautaron 240 kilos de hachís y se detuvo a tres personas. Posteriormente, los agentes de la Guardia Civil, junto con un oficial de la Gendarmería Real Marroquí, registraron 12 domicilios en la provincia de Cádiz, donde detuvieron a 11 personas de nacionalidad española. Asimismo, se interceptaron tres avionetas más, entre ellas las que en un primer momento consiguió escapar. Entre los efectos intervenidos se encuentran 4 avionetas, 240 kilogramos de hachís, 23 turismos, 7 motocicletas, 2 motos de agua, 2 embarcaciones, 40.000 euros en efectivo, 2 armas cortas simuladas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación. Gracias por ver el video.